y hola que tal amigos de youtube y bueno pues sean bienvenidos aquí a un nuevo tutorial y bueno les enseñaré cómo crear un tema para su interfaz xbox 360 ya que en los streams me han preguntado cómo tengo yo el tema que tengo actualmente no para empezar bueno tenemos aquí cuatro imágenes que escogí yo casi aleatoriamente y bueno una de estas imágenes es esta 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 y esta bueno cuál es el punto aquí no para empezar vamos a ocupar solamente un programa y nuestra memoria usb ya configurada para almacenamiento de xbox no entonces bueno cuál es el punto principal aquí no por ejemplo podemos pues yo voy a tomar esta imagen como principal y bueno hay que tener en cuenta el recuadro que tiene xbox digamos que en las partes de aquí ahorita la vamos a ver un poco en el programa no para ver cómo se ajustan un poco las imágenes no ya que tiene que tener un poco de digamos que estar acomodadas para que las puedan ustedes ver entonces bueno vamos a iniciar aquí el programa este horizon yo les voy a dejar el link en la descripción del vídeo de cómo descargar este programa no este es el programa que vamos a utilizar y éste tiene las dos herramientas tanto la herramienta del creador del tema porque ya el modio ya no lo tiene tanto como el hecho de poder pasar el tema a nuestra unidad no entonces bueno pues vámonos aquí a la pestañita de todos vamos a mover esto para acá y le damos en theme creator y se nos va a abrir esta ventanita de aquí ahora tenemos aquí una ventana que se llama show template desgraciadamente esta ventanita ya no está bien puesto que está este creador de temas no está actualizado a la última interfaz entonces bueno vamos a cargar nuestras imágenes más o menos para tener un pues ahora sí que una perspectiva no aquí como pueden ver están con la interfaz anterior que la de los cuadritos blancos y bueno tenemos que tener en cuenta por ejemplo la segunda imagen en la segunda imagen nos la va a mostrar siempre cuando estemos en la pestaña de reciente en nuestra interfaz en lo que es la pestaña social juegos tv películas y música y aplicaciones este es la más este es la más utilizada no entonces esta de aquí la de media library solamente se muestra siempre y cuando entres tú en la pestaña de juegos de tv películas y música pero que le des en tus juegos si no no sale la primera imagen la de main image sale en la imagen principal de la interfaz y aparte en el navegador de dlc o sea para descargar digamos que alguno algún contenido descargable nos va a aparecer esa imagen por siempre siempre que estemos buscando cuando le demos en navegar juegos esa imagen es la que nos va a aparecer no y bueno vamos a cargar nuestra tercera imagen que va a ser esta de aquí y bueno la de system settings siempre ha sido la misma entonces el chiste de esa imagen es como que tener algo digamos que alrededor de ese cuadro blanco para que se pueda apreciar de una manera digamos que hasta cierto punto correcta entonces bueno pues simplemente es el hecho de cargar sus cuatro imágenes favoritas aquí el gradiente como les digo ya no es lo mismo ya no aplica puesto que la interfaz cambio de tener ese estilo de pues ahora sí que como que de fondo no ya no ya no existe entonces pues da igual realmente el color que le pongan no va a cambiar en absolutamente nada vamos a dejarlo en default que creo que es como blanquito más o menos y bueno le podemos poner un nombre al tema en este caso le voy a poner no sé este anime theme obviamente ustedes pueden cargar las imágenes que quieran de preferencia en resolución 1280 x 720 para que se vean las imágenes bien obviamente mis imágenes por ejemplo desde 1500 x 1055 1500 x 844 2800 x 2040 y 1500 x 1028 o sea son imágenes un poco más grandes para que si tiene este de 1080 no se vean mal entonces bueno pues ya le ponemos aquí y podemos ponerle aquí en save as para que lo guarde en el escritorio o save to device que es lo que yo les recomiendo que le den save to device flash drive y bueno ahorita nos va a aparecer el mensajito de que nuestro tema ha sido guardado en la unidad de disco no ya the following package works successfully transferred to flash drive anime theme entonces aquí podemos revisar en nuestra usb nos vamos a themes y aquí podemos ver el anime theme no y ya podemos de hecho podemos editarlo por si no nos gustó esto incluso podemos cambiarle aquí las imágenes que tiene o sea estas imágenes pequeñas aquí se pueden cambiar si tú quieres empezar así que con este botón de replace puedes cambiar el iconito para que en tu interfaz aparezca la imagen diferente esto no es baneable así que pues no tienen de qué preocuparse y bueno pues ya vamos a cerrar aquí nuestro nuestro programa y nos vemos en la consola y hola que tal amigos de youtube y bueno pues sean bienvenidos aquí a esta segunda parte del tutorial y bueno ya conectamos nuestra usb a lo que viene siendo el xbox 360 y bueno simplemente nos vamos aquí a la pestañita de social seleccionamos nuestro perfil y vamos a darle en cambiar tema aquí en cambiar tema bueno simplemente hay que buscar el tema que le pusimos a nuestro pues ahora si que a nuestro tema que en este caso era anime theme y lo seleccionamos una vez que esté seleccionado bueno ya se nos cargó esto de aquí como les digo el selector como que de fondo del gradiente de la imagen es automático este yo no le veo ningún cambio con ningún tema que he hecho pero pues igual ustedes pueden probar ahí con las diferentes imágenes que tienen y bueno vamos a checar aquí que por ejemplo estamos en la pestaña de recientes y la imagen cambia por lo que bueno la única forma de verla bien es yéndose hasta el final de nuestros juegos para poder apreciarla perfectamente igual aquí en juegos si le damos en mis juegos bueno cambia la imagen por la tercera que igual solamente yéndose hasta el final se puede apreciar o en navegar juegos vamos a poder apreciar la primera imagen que les dije que iba a estar para la búsqueda de dlc no y ahora bueno como les digo la última imagen aquí en mis aplicaciones se va a ver la tercera ahí si se aprecia un poco mejor desgraciadamente aquí no pero pues si le ponen aquí si pueden apreciarla bien no y la última es aquí en sistema como les digo no se aprecia bien la imagen excepto cuando aprietan algún botón para poder observar algo pero de ahí en fuera no se no se aprecia muy bien entonces es cuestión de que una de dos o ustedes creen sus imágenes con photoshop ajustándolas digamos que hacia los hacia el movimiento no de la interfaz o sea en este caso poniendo por imagen lo que viene siendo arriba abajo izquierda derecha para que se vea bien en este caso igual imágenes alrededor no de lo que viene siendo esta pues ahora sí que esto que tapa no que tapa los algunas de las partes de las imágenes pero bueno pues espero que este tutorial les haya servido que muchos me lo estaban pidiendo y bueno pues me despido nos vemos la próxima y bye y